Un grupo de 18 jóvenes se graduaron de la novena promoción de marinos mercantes que egresa del Centro de Educación e Instrucción Naval de la Unión en la Fuerza Naval. Los jóvenes quienes en su mayoría tienen carreras técnicas en gastronomía y hostelería y turismo requieren del curso de marino mercante para poder embarcarse en buques de carga o turismo de empresas navieras internacionales. A este grupo de graduados se les abren las puertas de empleo luego que la Autoridad Marítima Portuaria informara que se han hecho alianzas con dos empresas navieras internacionales para colocar en sus embarcaciones a este grupo de jóvenes quienes deben ser evaluados para ver si cumplen con el perfil que requieren los buques. Para LaPrensagrafica.com, Juan Carlos Díaz.